¿Qué canción queréis que toquemos? ¡Esa, esa, esa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se! ¡A! ¡Tiempos nuevos, tiempos salvajes! ¡Ey! ¡Tiempos nuevos, tiempos salvajes! ¡Tiempos nuevos, tiempos salvajes! ¡Esa, esa! ¡Ese es el mar! ¡Mirapa, trino, en suna! ¡Esta es sin puntalidad! ¡Mirapa, trino, en suna! No me voy a dejar de ti Te puse los ojos Te puse los ojos Te puse los ojos Te puse los ojos Mejor que te puse la mano No me voy a dejar Me quiero respirar, me voy a sufrir a ti No sé ya No sé ya No sé ya No me quiero respirar, me voy a sufrir a ti No me quiero respirar, me voy a sufrir a ti No 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 me voy a sufrir a ti